La biología de las glomerulopatías Cuando un paciente tiene una enfermedad glomerular la manifestación clínica propiamente es el edema o el síndrome de hematoso Las glomerulopatías, que son a nivel de vista renal una de las principales causas del síndrome de hematoso o del edema pueden ser debilidades también como primarias o secundarias Las secundarias típicamente pueden ser con la misma diabetes como una de las causas muy frecuentes de glomerulopatía secundaria puede ser secundaria, virus, tumores, etc. Nosotros vamos a incidir un poco más en la fisiopatología de las glomerulopatías primarias lo cual implica que se haya descartado la asociación de una causa o una etiología que puede ser tumoral, viral, metabólica, etc. Y que probablemente recae más en mecanismos inmunes, inflamatorios Muy bien, entonces lo que vamos a ver realmente es un repaso de la estructura del glomerulo porque obviamente ahí recae su función de barrera evitando el filtro de proteínas la patogenia en sí y vamos a incidir en una manifestación clínica que es el síndrome de hematoso Muy bien De la estructura hay que recordar la membrana basal glomerular miren, ustedes recuerdan aquí el capillo de los glomérulos ¿cierto? Y cuando nosotros nos acercamos con una microscopía por barrera que es lo que estamos viendo aquí en la capa más externa justamente la presencia de los podocitos que como vemos claramente acá tienen previsiones primarias y las secundarias propiamente de los glomerulos podocitarios Ok rodeando propiamente los capilates ¿no? Entonces recuerden que es una conformación de tres capas típica y tradicionalmente donde la más interna propiamente tendrá que ser evidentemente la endotelial donde se hace contacto normalmente con la sangre o propiamente con el plasma que es lo que nos interesa o lo que participa en el filtrado ¿cierto? Recuerden que es muy filtrado ¿qué es lo que se filtra? Todo excepto elementos, formes y proteínas ¿ya? Los glasmos obviamente con el agua los electrolitos, solutos, etc. normalmente se filtra Entonces ese primer contacto recae en el endotelio que como ven es filtrado esa es su característica y en la capa más externa vuelvo a repetir están los podocitos y en intermedia la membrana basal propiamente dicha ¿cierto? Ok que cuando la vemos en la microscopía electrónica la conjunción de ambas membranas basales tanto podocitarias como endotelial en realidad es lo que conforma esa capa electrónica densa como vemos acá en la microscopía electrónica que es la membrana basal glomerular Entonces ahí están las tres capas vamos a empezar hablando propiamente de la membrana basal glomerular Entonces ¿qué es lo que tenemos aquí? Algunas características importantes por ejemplo normalmente tiene acá tenemos el podocito miren la capa más externa y este podocito que propiamente forma ese epiterio visceral normalmente también se ancla en la membrana basal glomerular y para que pueda anclarse este podocito fíjense que se vale de las integrinas ¿ok? Entonces eso permite eso permite el anclaje propiamente a nivel de la membrana basal de tal forma que una pérdida de estas integrinas podría causar podocito otra característica de la membrana basal es que tiene selección a las moléculas según su tamaño y según su carga ¿cierto? para la selección de las moléculas según su tamaño se va a variar del colágeno tipo 4 como lo ven ahí que es uno de los principales constituyentes de estos plurales y para la selección por carga se basa en los glicosaminoglicanos aniónicos en realidad bastante de estas estructuras tienen carga aniónica y por lo tanto van a evitar que se filtren las proteínas que también tienen carga aniónica muy bien colágeno muy bien entonces ¿qué es lo que estamos diciendo? normalmente por aquí viene la sangre ¿cierto? por los capilares y lo que interviene propiamente en el filtrado será el plasma ¿qué es lo que no interviene? lo que hemos dicho elementos formas por ejemplo que hay nitrocitos y la albúmina entonces en esta dirección ocurre el filtrado hasta que llega aquí al espacio binario y luego sigue su trayecto por el tubulo ¿qué es lo que atraviesa entonces? primero el endotelio luego la membrana basal y finalmente los podocitos entonces la capa más interna miren acá claramente se ve que es el endotelio pero fíjense que acá miren esta capa que se ve un poquito densa que en realidad sería la más interna la más medial en realidad es otra capa que actualmente ya sea adicionado a la nomenclatura ya no solamente se habla de tres sino incluso se habla ya de cuatro capas entonces esta cuarta capa ¿por quién está representada? por el glicocálix es una capa que está llena de glicosaminoglicanos de glicoproteínas muy bien y también que lo que podemos ver en esta imagen es que en la capa más externa también hay una pequeña estructura lineal que estamos viendo que une ambos que dicen los podocitales que se denomina diafragma donde se ubica anillé más externo entonces miren hay que recordar que cosa es lo que normalmente se filtra y que no el agua se filtra es su diámetro de un astro la uva y la glucosa de cino son muy pequeñas ya recuerden que siempre se filtra la glucosa al 100% después se reabsorberá igual que el sodio ya son moléculas pequeñas en cambio de la albúmina mide 35 astro eso también interviene en el que no se filtra ok por eso fíjense lo que dice acá que normalmente se pasa se favorece el paso de las moléculas menores de 18 astro y además que tengan un peso molecular menos de 10.000 Dalton que es propiamente lo que limita o define entre una sustancia de bajo o de alto peso molecular y ahí tienen propiamente cuánto mide para recordarles la individu del diafragma muy bien esto es lo que ya hemos dicho se selecciona las moléculas según su tamaño o su carga ya cuando cuando las moléculas son mayores de 150 kilodaltons va a predominar la selección por el tamaño por ejemplo y si es menos de eso también estará relacionado con la carga ahora pasamos a la estructura del podocito ya hemos estado diciendo algo que había una estructura lineal entre ambos pedícelos y que propiamente es el diafragma y cuál es el principal constituyente del diafragma esta proteína que se llama nefrina que como lo ven es una proteína también de anclaje ya interpodocitaria y normalmente contribuye también tiene varias funciones acá tienen las funciones propiamente del diafragma una es que mantiene la polaridad proporciona una estructura un soporte al citoesqueleto y también regula la tasa de filtración monedular ok entonces ahí lo tienen miren mantiene la polaridad recuerden que todo esto está revestido por ácido cialico se habla de la podocalipsina cializada o sea todo tiene carga neónica y por eso también contribuye a evitar el paso de las proteínas el soporte estructural porque normalmente está llegando hacia una molécula una proteína dentro del podocito intrapodocitaria que se llama la alfactinina 4 ya es una proteína intrapodocitaria sobre la cual se está anclando la nefrina y por eso también le da estabilidad regula la filtración glomerular interviene con molécula de señalización frente a los eventos inflamatorios muy bien acá es lo mismo en realidad que cosa va a ser eso entonces la la nefrina cierto proteína de anclaje entre ambos proyecciones de los pedícolos podocitarios que normalmente está unido a la alfactinina 4 recordar acá lo que les dije al comienzo que cosa vemos algunas integrinas la beta 1 alfa 3 esa es la que permite que se ancle a nivel de la membrana basalgo-melular que sería propiamente todo esto ok normalmente vemos acá la proteína extrapodocitaria será la nefrina por ejemplo y la intrapodocitaria será la alfactinina 4 lo mismo vemos acá se ve otra forma la extrapodocitaria la nefrina la intrapodocitaria la alfactinina 4 y las integrinas que permitan el anclaje la beta 1 alfa 3 ahora hablamos del endotelio entonces habíamos dicho que no solamente se consta del capilar fenestrado sino además se ve una cuarta capa ¿cierto? que eso no se ve normalmente en los cortes de microscopía porque se pierde se pierde porque está lleno de carbohidratos pero si está presente cuando se estudia en vivo como lo ven ahí existe esa capa ahí se ve claramente miren acá está la célula endotelial la capa más interna aquí está la sangre y acá tenemos justamente todo ese revestimiento de carbohidratos tenemos el TARECAM TARECAM que son de los más estudiados en todo este revestimiento de carbohidratos muy bien otra estructura que también interviene en la filtración glomerular son las células mesangiales ¿ok? entonces las células mesangiales miren que puede incluso como esta en este ejemplo puede hacer contacto directo ¿con quién? con el endotelio ¿cierto? entonces puede tener una comunicación directa aquí a nivel endotelial y hay moléculas que justo regulan la función o la alteración endotelial como el factor de crecimiento derivado a las plaquetas entonces por eso hay una interacción que se comprende más desde el punto de vista fisiopatológico o como lo vemos acá puede estar correlacionada directamente con el podocito entonces si está relacionado con el endotelio que se está relacionado con el podocito uno puede intuir y darse cuenta que las células mesangiales también participan en la filtración glomerular por eso en los pacientes en las pacientes con nefropatía por IGA o en algunos pacientes que hacen freclancia o hipertensión inducida en el embarazo esos pacientes con nefropatía por IGA por ejemplo normalmente una de las principales estructuras que se compromete en el glomerulo es las células a nivel mesangial donde se encuentran las células mesangiales y también tendrán los pacientes proteidurias ok entonces ahora si vemos la fisiopatología después de haber recordado propiamente la valoración estructural en la fisiopatología el primer concepto es que la patogenia de la lesión glomerular recae generalmente en la presencia de inmunocomplejos ya ustedes saben que un inmunocomplejo es la unión de un anticuerpo con un antígeno y como tal ese inmunocomplejo puede llegar a nivel de glomerulo o puede formarse en el glomerulo el hecho es que como consecuencia de su presencia se genera el daño glomerular ya entonces la mayoría de pacientes normalmente se ha asociado siempre la presencia de inmunocomplejos en una glomerulonefritis o una inflamación glomerular entonces puede haber daños puede haber un proceso endógeno como la presencia de inmunocomplejos también puede ser exógenos ya endógenos es una enfermedad autoinmune por ejemplo exógenos es como consecuencia de lo que habíamos dicho ocasionado por un químico un virus etcétera y eso que en ello es daño glomerular la glomerulopatía es secundaria siempre va a haber una predisposición genética y el daño en sí depende de los factores solubles que serían los anticuerpos el complemento ¿por qué el complemento? porque si ustedes recuerdan la vía clásica del complemento siempre se activa por la presencia de un inmunocomplejo estamos hablando acá de inmunocomplejos entonces el complemento tiene que estar inmiguido en su patogenia en este caso y también citoquinas quimiocinas y además células ¿qué células? el linfocito T y el linfocito B entonces factores solubles y celulares son los que intervienen en este daño glomerular ¿ok? entonces como les digo el daño glomerular se puede se puede ocasionar porque el inmunocomplejo se puede formar en el plasma o sea el anticuerpo o el antígeno y viajando desde el plasma llega a nivel renal y se deposita en el glomerular ¿eso cómo se llama? inmunocomplejo circulante ¿ok? o el otro proceso es de que el inmunocomplejo se forme in situ entonces tenemos circulante y el otro es in situ in situ es de que el inmunocomplejo propiamente se desarrolla dentro del mismo glomerulo ¿cuál puede ser el ejemplo? que el antígeno por ejemplo una enfermedad inmune sería propiamente alguna de las estructuras glomerulares y sobre este se le forma un anticuerpo o un autoanticuerpo entonces este autoanticuerpo cuando llegue a nivel del glomerulo va a formar el inmunocomplejo in situ ¿ok? muy bien entonces experimentalmente ¿qué cosas es lo que tenemos? miren tenemos modelos experimentales si alguien alguien se lo corrió si se puede producir glomerulonefritis en un laboratorio pues sí lo demostró y para eso hay dos modelos experimentales uno de ellos es la nefritis de Masugi y la otra es la nefritis de Heima ¿no? lo cual obviamente tiene importancia para explicar la fisiopatología ¿cierto? si yo estoy estudiando un paciente que tiene pérdida de proteínas en morina y yo en un laboratorio en un animal emulo la enfermedad produciendo también proteínuria se supone que lo que he producido en el laboratorio es el modelo experimental fisiopatológico de la enfermedad entonces ¿en qué consiste por ejemplo la nefritis la nefritis de Masugi? como lo ven ahí ¿qué dice? presencia de anticuerpos antimembrana vasalgo melular entonces ¿cómo se induce esto? tenemos entonces tenemos que inmunizar a conejos ¿con qué? con tejido renal de rata entonces tenemos un conejo le aplicamos tejido renal de rata que es lo que va a ser el conejo obviamente como es una sustancia extraña va a formar va a formar anticuerpos ¿ya? y luego ¿qué voy a hacer? voy a extraer la sangre de ese conejo que tiene esos anticuerpos y se lo voy a inyectar ahora a las a las ratas entonces ¿qué estoy inoculando a las ratas ahora? anticuerpos contra una de sus estructuras ¿cierto? que justamente coincide en que ese anticuerpo que se formó es un anticuerpo contra la membrana basal glomerular ese es el descubrimiento en todo caso ¿ok? el anticuerpo que se formó se dirigía contra la membrana basal glomerular entonces una vez que se deposite ese anticuerpo en la membrana basal glomerular ya se empieza a producir un daño ¿cierto? entonces ese anticuerpo viaja se deposita en el glomerular de la membrana basal y esas fases dicen heterólogos ¿ok? pero ese anticuerpo para el organismo también es una sustancia extraña para esa rata ¿cierto? están inoculando igual es una sustancia extraña y la rata ahora formará un anticuerpo contra esa sustancia extraña ¿cierto? entonces ese anticuerpo contra esa sustancia extraña ya será la siguiente fase que es la fase autóloga ¿ok? y es ahí cuando ya se habla propiamente del inmunocomplejo ¿ok? entonces este modelo experimental se le llama nefritis de Masugi ¿ok? y en la práctica clínica se relaciona con la enfermedad pulmón-riñón de Woodpatchus en esa enfermedad de Woodpatchus lo que se ve es que los pacientes cursan con además de la proteinuria cursan con hemoptisis ¿ya? y también cursan con hematuria ¿ok? y se ve justamente presencia de anticuerpos antimembrana basada el otro modelo experimental se llama nefritis de Heiman entonces en este caso de una rata se extrae el tejido renal y se inocula a otra rata ¿ok? ¿qué es lo que va a formar nuevamente esa rata? va a formar la rata receptora va a formar anticuerpos ¿cierto? por la sustancia extraña que se le está inoculando pero esos anticuerpos ¿de dónde proceden? de una especie similar a ella ¿cierto? de una rata entonces si bien va a formar anticuerpos esos anticuerpos van a ser dirigidos se supone contra esa sustancia extraña pero además va a reconocer también su propio tejido porque justamente es un antígeno que se parece por ser de la misma especie de la rata entonces al final ese anticuerpo que está formando contra la sustancia genoculado también daña su propia estructura con una reacción cruzada esa es la nefritis de Heyman ¿ya? y esa nefritis de Heyman clínicamente se coemula o se parece a la enfermedad glomerular que se encuentra en la glomerulopatía membranosa ¿ok? entonces en la glomerulopatía membranosa ahí se ve propiamente se puede emular este mecanismo ¿ok? entonces lo mismo vemos acá a ver traten de identificar acá en este primer ejemplo serían la presencia de los inmunocomplejos circulantes y en los dos últimos ejemplos serían los inmunocomplejos cuando se forman in situ entonces y circulante ya hemos dicho tenemos el inmunocomplejo preformado en sangre y viaja llega por el plasma y como tal se deposita en el glomerulo ¿cierto? como vemos acá acá está el inmunocomplejo se transformó en sangre y luego se está depositando directamente aquí ¿no? ¿dónde se está depositando? ¿qué cosa sería esto? el ¿qué cosa sería el podocito? esta es la membrana basada y acá está el endotelio o sea se están depositando debajo del podocito ¿cierto? casi prácticamente al pie del podocito ¿cómo se llama ese tipo de depósito? subepiterial ¿ya? porque el podocito representa el epiterio visceral entonces cuando se deposita aquí a este nivel se denomina subepiterial ¿ok? muy bien los otros ejemplos serían la presencia de inmunocomplejos pero in situ entonces ¿qué significa? que esta estructura que antes era totalmente normal por una por mecanismos de producción de enfermedades autoinmunes entonces ¿qué es lo que pasa? las estructuras sanas se vuelven antigénicas ¿cierto? o sea susceptibles de ser reconocidas por nuestro sistema inmunitario entonces ya se comporta como un antígeno y al comportarse como un antígeno llegarán ahí los anticuerpos entonces el monocomplejo se forma in situ ¿ok? muy bien y el tercer mecanismo también se forma in situ pero ¿qué es lo que tenemos aquí? que aquí el antígeno lleva por sangre y se deposita a nivel del podocito como se ve en este ejemplo y luego llegará el anticuerpo y se forma el monocomplejo también in situ entonces en este caso llega el antígeno desde la sangre y se deposita acá ejemplo esto se ve en hepatitis en hepatitis B llega el antígeno en hepatitis B se deposita aquí y sobre esto se forma un anticuerpo inmunocomplejo in situ y puede desencadenar también una enfermedad glomerular ¿ok? entonces en ese caso sería una glomerulopatía secundaria ¿ok? muy bien en cambio aquí en el primer caso de los inmunocomplejos circulantes si llega el riñón se ve por ejemplo en el lupus que también corresponde a una enfermedad autoinmune o en este caso miren los anticuerpos que se forman in situ ¿a quién representaría? a la glomerulopatía membranosa ¿ok? se forman anticuerpos que viajan hasta zonas antigénicas y también se ven a glomerulopatía membranosa ¿qué es lo que acabamos de decir cuando explicamos la nefritis de Heima? muy bien entonces una vez que se forma el inmunocomplejo se activa el complemento como hemos dicho el complemento lo que nos interesa propiamente es su factor lítico o sea el complemento el complejo ataque membrana que es de C5B hasta 9 ¿y qué es lo que genera eso? activación de proteasas radicales libres cambios en el citoesquereto del podocito ateralactina de canefrina incrementa la poctosis entonces todo esto es importante porque el podocito no tiene capacidad de replicación ¿ya? entonces se pierden las células podocitarias y obviamente se afecta toda la estructura de la nebula y ahí tenemos otras quimiosinas que intervienen la proteína quimiotrayente del monocito tipo 1 este es muy importante ¿no? ok entonces ¿qué es lo que tenemos acá? miren todo el daño ¿qué es lo que se va a producir? por el complejo ataque de membrana se va a producir apoptosis liberación de sustancias reactivas de oxígeno se va a afectar la actina o sea se va a afectar la psicoarquitectura ok y esto finalmente va a generar el desprendimiento del podocito voy a ver también podocito del punto de vista de las células ya no del punto de vista de los mediadores solubles dijimos ¿quiénes son los que intervienen? el linfocito T y el linfocito B el linfocito B atrae la formación de anticuerpos y el linfocito T interviene tanto en las células TCD4 como las células TCD4 también intervienen en el grupo TH1 y también en el grupo TH17 que es común de ver en enfermedades autoinmunes igual vemos acá miren entonces aquí lo que tenemos las células B se transforman en células plasmáticas y forman autoanticuerpos estamos hablando ya en el caso de una enfermedad autoinmune estos forman inmunocomplejos ¿a dónde van a afectar esto? al clomérulo en este caso el ejemplo sería inmunocomplejos circulantes ¿cierto? pero no solo inmunocomplejos que activan el complemento como vemos acá sino también intervienen células el linfocito T y el B y también intervienen en otras células como el neutrófilo y el macrófilo que también sintetizan no solamente sustancias reactivas de oxígeno sino interreuginos ¿ok? muy bien entonces cuando se produce el daño glomerular los pacientes tienen proteiduria normalmente a veces se hace una dióxida de riñón para poder evaluarlo por microscopía óptica ustedes ya deben haber visto en sus clases de patología ¿cierto? patología estructural hay deben haber visto o van a ver cuando los pacientes el capítulo de glomerulopatías cuando ven glomerulopatías hay toda una clasificación como la que está acá para saber qué tipo de daño renal o glomerulopatía tiene el paciente entonces miren hay una hay una diferente tipo de nomenclatura cambios mínimos es la que se ve más en población pediátrica focal y segmental es la que se ve más en población adulta ¿ok? estas definiciones como tales van a depender simplemente como su mismo nombre lo dice ¿no? si es focal ocurre menos del 50% de glomerulos y segmentales porque ocurre solo en una parte de glomerulopatía por ejemplo o ¿cómo es que se clasifican también? según los inmunocomplejos donde se depositan si el inmunocomplejo se deposita aquí a nivel de las células mesanjiales ¿cómo se le denominará? glomerulopatía mesanjial entonces ¿hay unas causas de glomerulopatía mesanjial? sí por ejemplo la necropatía por IGA o por otro lado si nosotros tenemos aquí por ejemplo miren los depósitos de los inmunocomplejos aquí a nivel subepitelial ¿qué es lo que tenemos? la glomerulopatía membranosa por ejemplo entonces según la ubicación de los inmunocomplejos en el glomerulo es que se clasificará el tipo de glomerulopatía muy bien y dijimos también de que vamos a hablar del síndrome nefrótico ¿cierto? también existe el síndrome nefrítico el síndrome nefrítico también se caracteriza por proteinuria pero es de menor cuantía a diferencia del síndrome nefrótico y porque los pacientes cursan con hipertensión y con inaturia entonces fíjense acá miren que es un glomerulo normal entonces normalmente solo se están filtrando algunos productos nada más no se filtran ni proteínas ni elementos formes en cambio acá este sería el ejemplo del síndrome nefrótico ¿qué ha pasado en el síndrome nefrótico? tenemos inmunocomplejos ¿cierto? ¿en dónde? a nivel subepitelial si queremos hablar de una glomerulopatía muy conocida muy frecuente como la membranosa ¿ya? subepitelial y se van a perder proteínas ¿ya? se van a perder proteínas si se los vamos a encontrar en el síndrome nefrótico en cambio en el síndrome nefrítico fíjense que aquí propiamente no estamos hablando mucho de la presencia de inmunocomplejos pero sí los pacientes forzan con hematuria además de la proteinuria y en este caso normalmente una de las principales zonas que se ven comprometidas es la que está adyacente a la capa endotelial o sea la capa más interna ¿no? además de que hay proliferación de células mesangiales ok entonces hablemos de los síndromes vamos a hablar del síndrome nefrótico entonces del síndrome nefrótico fíjense que la glomerulopatía membranosa es la que hemos hablado que tiene depósitos de inmunocomplejos subepiteliales es una causa frecuente de síndrome nefrótico la que ocurre en niños también es causa frecuente de síndrome nefrótico ¿cuál es la característica del síndrome nefrótico? son tres hay una triada primero presencia de proteínas en rango nefrótico ¿cuándo se clasifica como tal? cuando supera los 3.5 gramos de proteínas en orina de 24 horas eso tiene que ser siempre corregido por metro cuadrado de superficie por cuadrado el otro parámetro es la presencia de hipoaluminemia típicamente cuando la albúmina es menos de 3 gramos por decilitro y finalmente la presencia de edema entonces la triada forma el síndrome nefrótico también se puede acompañar de hiperipidemia lipiduria como vamos a ver entonces de la proteinuria ¿qué es lo que podemos ver? bueno varias enfermedades producen proteínas en orina unas más que otras pero la glomerulopatía membranosa es una de las típicas causas de síndrome nefrótico o sea que produce más de 3.5 gramos en 24 eso es importante ¿cuánto elimina proteínas una persona adulta sana? menos de 200 miligramos acá el paciente está eliminando más de 3.500 miligramos ¿cierto? muy bien entonces cuando los pacientes pierden proteínas en orina también es de igualdad por ejemplo se pierden inmunoglobulinas cuando se pierden inmunoglobulinas o también se pierden algunas algunas características algunos factores de complemento como el factor B ¿qué es lo que va a suceder? el paciente adquiere un estado de inmunodeficiencia por eso es más susceptible de hacer infecciones por ejemplo neumonía o peritonitis está descrito esa procesión otras proteínas que se van a perder son las transportadas de los metales como la del hierro la del cobre la del zinc ¿ok? recuerden que esto interviene también dentro de los procesos antioxilativos o la del zinc porque obviamente los pacientes pueden cursar con disgeuse por deficiencia de zinc también se pierden las proteínas transportadoras de la vitamina D y los pacientes podrían tener ¿qué cosa? hipocalcemia ¿cierto? muy bien y pérdida de uno de los componentes de la coagulación y por eso los pacientes también pueden cursar con trombosis ¿ok? por pérdida de algunos factores antitrombóticos la proteinuria cuando un paciente pierde proteína evidentemente se tiene que tratar ¿pero qué pasará si el paciente no se trata o no responde al tratamiento? la proteinuria va a persistir en el tiempo y eso finalmente va a comprometer otra de las funciones renales y el paciente hará insuficiencia renal disminuirá el filtro glomerular y finalmente llegará a diálisis también de tal forma que las enfermedades glomerulares también es una de las posibles causas de que un paciente también alcance la insuficiencia renal avanzada o la diálisis ¿y por qué razón? porque la proteinuria genera daño túbulo intersticial e inflamación fíjese acá cuando como consecuencia del daño glomerular todas esas proteínas que llegan hacia el tubuli empiezan a reabsorberse pero cuando empiezan a reabsorberse en el tubuli eso va a generar un daño una disfunción isosomal y como consecuencia se activa un mecanismo pro-inflamatorio como estamos hablando del tubuli esas moléculas pro-inflamatorias también van a comprometer el intersticio y por eso finalmente se va a desarrollar fibrosis intersticial lo mismo hablamos acá daño glomerular no se filtran las proteínas lo cual es anómalo y empiezan a aparecer en el tubuli empieza a reabsorberse en el tubuli pero eso es el fenómeno pro-inflamatorio entonces ese mecanismo o fenómeno pro-inflamatorio estimula citoquinas profibróticas como el factor de crecimiento transformante beta lo cual interviene en el depósito de colágeno por los fibroblantes por eso los pacientes si no se tratan o la continuidad persiste que es lo que va a pasar al final se va a desencadenar se va a desarrollar una fibrosis intersticial ¿ok? y esa fibrosis intersticial es la causa que el paciente tenga enfermedad renal crónica muy bien además también se va a comprometer no solamente el intersticio sino también el glomérulo entonces fíjense que normalmente cuando hay estos daños inflamatorios se va a estimular el factor de crecimiento transformante beta ya lo hemos dicho y este factor interviene en lo siguiente normalmente las células mesangiales tienen que madurar desde el mesangioblasto hasta el mesangiocito maduro entonces el mesangiocito maduro justamente es el que se encarga normalmente de la producción de colágeno tipo 4 en cambio el mesangioblasto produce colágeno tipo 1 entonces normalmente el glomérulo está capacitado para degradar el colágeno tipo 4 en cambio cuando empieza a producirse colágeno tipo 1 no se puede degradar entonces se deposita más colágeno y al final se agrava la fibrosis y cuando es que se produce este desbalance entre mesangioblastos y células mesangiales maduras como consecuencia del incremento del factor de crecimiento transformante beta que justamente afecta la maduración mesangial muy bien el edema que ustedes ya saben que es la presencia de fovea a la digitopresión se lo van a ver en sinología más cara interna de los membros inferiores de las piernas el edema se explica fisiopatológicamente por dos teorías la teoría hipovolémica y la teoría de la expansión de volumen entonces la teoría hipovolémica fíjense que es muy de comprender muy obvia porque si los pacientes tienen pérdida de proteínas que es lo que va a pasar finalmente en sangre habrá hipoalbuminemia y como consecuencia la presión oncótica va a reducirse si sabemos que normalmente es de 30 milímetros de mercurio que es lo que se ha demostrado en los pacientes con síndrome nefrótico que efectivamente disminuye y disminuye hasta 14 por ejemplo hasta ahí todo de acuerdo luego que dice la teoría hipovolémica que como consecuencia de la reducción de la presión oncótica va a haber un desplazamiento del agua desde el intravascular hacia el hacia el interticio y como consecuencia en el intravascular se induciría una hipoalemia y la hipoalemia estimularía lo que normalmente siempre hace liberación de la hormona antideolética el sistema de retención de la osteorona y el sistema nervioso simpático y como consecuencia de los tres se favorecería la retención de agua y sodio y al riesgo eso es lo que dice la teoría hipovolémica pero la teoría hipovolémica es la que actualmente no se acepta ya actualmente no se acepta esta teoría porque si bien es cierto hasta aquí hasta acá es cierto obviamente si hay hipoaluminimia de retención y hay edema hay desplazamiento de agua al intersticio pero de ahí hablar de hipovolémica eso es lo que se cuestiona y por qué fíjense los pacientes que tienen síndrome nefrótico en realidad no tienen hipovolémica sino el volumen plasmático se ha encontrado incrementado o normal ¿qué otra razón dice de que no puede ocurrir hipovolémica en un paciente con síndrome nefrótico porque los niveles del pectio natriótico atrial se encuentran elevados y el pectio natriótico atrial normalmente se libera o se incrementa cuando hay hiperbolemia se distean de las cámaras auriculares y justamente se libera para la intución atrioresis entonces se encuentra elevado en el paciente con síndrome nefrótico ¿qué otra razón? si hubiera hipovolémica dice la teoría de que se estimularía el sistema de reina de gestión de la osteorona ¿cierto? de tal forma que se reabsorbería entonces mayor concentración de sodio ¿cierto? entonces al bloquear con un medicamento el sistema de reina de gestión de la osteorona se supone que debería producirse más natrioresis pero cuando se ha hecho eso no se ha encontrado que induzca natrioresis entonces se induce de que a lo mejor el ras no estaba incrementado ok y además y finalmente que cuando los pacientes ya con estas enfermedades glomerulares se tratan y el tratamiento generalmente con esteroides ya con corticoides esos pacientes empiezan a excretar sodio sin que necesariamente cambie la albúmina y empiezan a mejorar el edema sin que necesariamente se reduzca el nivel de se corrija o aumente el nivel de albúmina entonces no necesariamente está relacionado con la directamente con la albúmina o mejor dicho con la hipovolemia por eso se acepta más la teoría de la expansión de volumen la teoría de la expansión de volumen no es otra cosa es simplemente de que la fisiopatología recae en una retención primaria de sodio a nivel tubular como consecuencia de ello se incrementa el volumen plasmático y por eso hay edema para esta teoría de la expansión de volumen el factor responsable obviamente es el glomégulo o el tubulín en relación a la retención de sodio y que es lo que se ha encontrado que demuestra esta teoría miren el tubulo colector medular existe más bien una resistencia a la acción de efecto natriuretico o sea hay resistencia a nivel glomibular para favorecer la natriuresis ya y entonces al final se está ¿qué cosa? se está favoreciendo el balance positivo de sodio ¿cierto? además existe un incremento de actividad de las bombas de sodio potasio de pedaza o de la bomba sodio hidrogenio por eso retención primaria de sodio muy bien y finalmente la dislipidemia ¿qué es lo que pasa en el síndrome nefrótico? el colesterol se incrementa se incrementa el triglicéridos y normalmente la fisiopatología recae en alteraciones del metabolismo propiamente a recordar ¿qué cosa? la lipasa lipoproteica y la licitin colesterol así transferasa el diolicato es muy importante que repasen su bioquímica entonces miren la formación endógena de colesterol empieza a nivel hepático por el BDDL ¿cierto? por la presencia de la apoproteína B100 luego que sufre la acción de la lipasa lipoproteica ¿no? la lipasa lipoproteica siempre actuará donde se encuentra una estructura que es rica y triglicéridos como el BDDL luego el IDL puede retornar a nivel hepático por la lipasa hepática y regresar a formar LDL y el LDL normalmente se distribuye a nivel de las membranas celulares intervienen en estervidogénesis endógena fisiológica en la membrana celular de los macrófagos etcétera son funciones fisiológicas ¿ok? o también puede ser de que todo este metabolismo esté relacionado con la lecitin colesterol así transferasa todo eso es lo normal el HDL por otro lado la apoproteína A o síntesis hepática y miren también también tenemos de que se puede recoger todo este colesterol ¿ya? lo puede llegar finalmente hacia el HDL por eso se habla de la síntesis reversa o transporte reverso de colesterol y también lo puede recoger de acá desde los kilomicrones también los kilomicrones intervienen en el aporte exógeno de colesterol miren la apoproteína B48 ¿ok? que queda remanente ahí y luego lo que tenemos es de que el HDL en ese transporte reverso finalmente se va a llegar finalmente así ligado y se acabó entonces ¿qué es lo que va a pasar en el síndrome nefrótico? disminuye la lipasa lipoproteica que normalmente degrada el contenido de triglicéridos entonces si está afectada la lipasa lipoproteica ¿qué es lo que encontraremos? hiper triglicéridos y también la licitin colesterol de la cintranferasa ¿no? que normalmente significa colesterol desde colesterol libre y por eso también habrá incremento o hipercolesterol libre muy bien entonces repasen por favor para su práctica metabolismo y colesterol ¿ok? complicaciones ¿cuáles son las complicaciones? trombosis insuficiencia renal aguda e infecciones la trombosis ya podemos prever por qué ocurriría ¿por qué? porque estamos diciendo de que se pierde miren disminución de la antitromina 3 que normalmente interviene como factor antitrombótico y se pierde en orina por la proteinuria esos son los principales factores además de que puede aumentar el fibrinógeno puede haber hemoconcentración por la fuga del hígado hacia el intersticio puede haber se puede concentrar la hemoglobina y aumentar la discosiva entonces fíjense acá se ve ya para terminar ¿cuál es el efecto? daño glomerular se pierde la general y superficie del glomerulo se pierden proteínas se empiezan a filtrar la pérdida de proteínas la pérdida de proteínas en orina afecta la función de varias proteínas transportadoras de hormonas metales vitaminas se afecta también hay pérdida de inmunoglobulina si por eso los pacientes tienen mayor revoinfecciones se pierden factores antitrombóticos si puede haber trombosis la misma luminoria a largo plazo puede producir malnutrición o a nivel renal puede ser causa de enfermedad renal crónica por incremento de la reabsorción tubular daño tubular y fibrosis y la hipoaluminemia puede producir edema por reducción de la presión oncótica o también bislipidemia ¿por qué? miren esto lo habíamos dicho la hipoaluminemia también puede producir bislipidemia o hipertribisiridemia ¿por qué? porque al reducirse la presión oncótica el hígado empieza a sintetizar endógenamente otro tipo de proteínas para compensar la reducción de la presión oncótica por ejemplo triglicéridos ¿por qué? ¿qué cosa es lo que está formando? la proteína B100 ¿cierto? entonces por esa razón también se justificaría la bi-lipidemia o la hipertribisiridemia muy bien ¿preguntas?